Propietarios y operadores de camiones de volteo enfrentan una dura crisis desde hace dos años, pues no se ha registrado una obra que requiera el uso de este tipo de unidades, aunque esta es la situación que impera en casi todo el estado. De ahí que los transportistas de otros municipios se hayan desplazado al oriente de Yucatán, en donde las obras relacionadas al proyecto del Tren Maya sí están generando demanda, comentó Eleodoro Ávila López, uno de los operadores y propietarios de estos camiones de volteo. Expresó varios de los integrantes del sindicato local, sí querrían integrarse a los trabajos de proyecto federal, sin embargo, para ello requieren de un buen capital como colchón en tanto les comienzan a pagar por estos servicios. Mencionó, en José María Morelos existen unas 36 concesiones para camiones de volteo, sin embargo, solo se cuentan con 25 unidades. En cuanto a la ocupación sostuvo que se lleva un rol para que todos puedan trabajar por lo menos de vez en cuando. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.